¡Contrúlala! Me voy a tomar un vino para poderte olvidar Y cuando esté bien chupado te voy a recordar Recordar aquellos días que me hiciste feliz Y que jamás en la vida yo lo podré olvidar Ahora me voy pa'l baile pa' ver si puedo encontrar Alguna chiquita linda que ni me haga olvidar Borrar todos esos momentos que me hiciste sufrir Y que nunca, nunca, nunca ni podré alejar Chupau, chupau, chupau Así yo me quiero poner Chupau, chupau, chupau Y solo con ella beber Chupau, 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 chupau Chupau, 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 chupau Chupau, 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 chupau Chupau, chupau, chupau Así yo me quiero poner Chupau, chupau, chupau Y solo con ella beber Chupau, 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 chupau Chupau, 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 chupau Chupau, 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 chupau Chupau ¿Cómo no te gusta? Chupada, salsa Chupau, chupau, chupau Así yo me quiero poner Chupau, chupau, chupau Y solo con ella beber Chupau, chupau, chupau Chupau, chupau Chupau, chupau, chupau Chupau Chupau, chupau, chupau Así yo me quiero poner Chupau, chupau, chupau Y solo con ella beber ¿Qué soy, goles? Chupau, chupau, chupau Chupau, chupau, chupau Chupau, chupau, chupau Chupau Hey, hey Hey, hey Levante la copa Por lo menos Que traiga más vino Que siga la codas Porque aquí seguimos Y queremos joda, 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 joda Y queremos joda, 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 joda Y queremos más, más, más Y queremos más, más, más Y queremos más, más, más Con tu lalá ¡Pandajo! ¡Dímelo! ¡Ay, garabía! ¡Sí, no! Hace mucho tiempo que yo la andaba buscando Hace mucho tiempo que yo la andaba buscando Ay, que yo la andaba buscando Ay, que yo la andaba buscando Y por esa cosa de la vida la encontré Ay, por esa cosa de la vida la encontré Ay, como la ve La encontré Ay, como la ve La encontré Ay, cada día, vida mía, pienso en ti Ay, cada día, vida mía, pienso en ti Cuando soy contigo es que todo el cuerpo me pica Cuando soy contigo es que todo el cuerpo me... Pica, 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 pica Ya te pica, que te pica Pica, 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 pica Yo no sé pero me pica Pica, 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 pica Ya te pica, que te pica Pica, 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 pica Yo no sé pero me pica Y si te pica a ti, lo que me pica a mí Yo te voy a ayudar con una rascadita así Y si te pica a ti, lo que me pica a mí Te vamos a ayudar con una rascadita así Así me va, así Una rascadita, una rascadita Una rascadita, una rascadita Pica, 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 pica ¿Qué te pica, qué te pica? Pica, 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 pica Yo no sé pero me pica Pica, 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 pica ¿Qué te pica, qué te pica? Pica, 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 pica Yo no sé pero me pica ¿Qué será? Que lo que tendré es que Y si te picas, rascate